Estamos haciendo la retransmisión y agradeciéndote ese esfuerzo de llegar a los estudios de Radio Revolución, dejar esas inquietudes, dejar todas esas preguntas y bueno aquí vamos a compartir por la próxima hora más o menos con el pueblo con ese gran pueblo hondureño y el título de este tema que pasará a la historia porque precisamente de eso se trata, de entender bien, de comprender bien, de analizar bien la situación Honduras y porque creemos y hemos llegado a la amarga conclusión pero realista después de todo de que Honduras está condenada Honduras sigue condenada y seguirá condenada a los designios de los gringos y los gringos obviamente nunca han tenido nada bueno contra los pueblos Honduras está bien complicado porque es una situación para muchos hondureños difícil de entender por el contexto histórico que hay que hacer para llegar a conclusiones actuales y comprender la realidad en estos momentos ahora lo positivo de eso obviamente te decía antes de iniciar la entrevista te acuerdas que te lo decía claramente de que vale la pena y el esfuerzo hacer este trabajo que aquí a nuestros investigadores sociales les ha costado décadas pero al fin ese es el trabajo ese es el trabajo del investigador social entrar a la sociedad con un microscopio si es posible de última tecnología para ver hasta el último detalle entonces Honduras Honduras es un país mirar los datos que tenemos en el mundo Honduras es casi el único país que está gobernado en todos los aspectos por los gringos gobernado en el sentido de que son los gringos los que ordenan todo desde la elección de un diputado hasta quien va a ser el grupo de sus asesores sus suplentes hasta el último alcalde de la última provincia del país del último rincón del país del último lugar de la última ciudad ese es Honduras Honduras es un país complicado te lo digo y hablábamos hace un par de semanas cuando tocamos este tema aquí en Madrid y que por cierto había había una buena asistencia de hondureños lo decíamos claramente porque Honduras es una base militar de Estados Unidos es un territorio libre en Honduras no puede llevarse a cabo absolutamente nada sin la aprobación de la embajada cuando decimos embajada entiéndase departamento de estado entiéndase pentágono entiéndase comando sur entiéndase USAID USAID es por hoy la agencia la agencia la agencia que administra como aquellos administradores allá por los siglos tantos 18, 19, 17 que mandaba por ejemplo el imperio inglés y que llegaban a sus colonias entre comillas administrarlas y tenían a los esclavos o sea a los nacionales de esos países trabajando para ellos en condiciones obviamente de esclavitud Honduras Honduras es aún peor que eso porque Honduras para empezar no hay trabajo y el hecho de que no haya trabajo es es una política muchos dicen que el gobierno no está haciendo nada al contrario el hecho de que no hay trabajo es una política de gobierno y es una política bien diseñada y que a a los gringos les da efecto les da efecto en todas sus colonias ahora Honduras ya no llega pero ni a lo de banana república porque ya ni la banana le quieren comprar ya lo de banana república ya no cabe en Honduras porque los gringos decidieron que tener a Honduras como banana república implicaba también tener esclavos y ellos evaluaron muy bien históricamente este hecho y dijeron mejor no mejor concentrémonos en Ecuador con lo de las bananas porque de alguna u otra forma siempre en las bananeras de antaño en Honduras siempre hubieron rebeliones y siempre hubieron esclavos que se levantaron que se subrevaron y tuvieron que ser asesinados pero el temor del imperio el temor de los gringos es ese entonces consideran ellos consideraron ellos que esa alternativa era más viable para seguir manteniendo su su territorio su territorio libre usted muy bien lo sabe que Honduras es la base militar de Estados Unidos más grande en América Latina usted bien lo sabe y usted bien lo sabe también que Honduras ha sido seleccionado por los gringos para hacer una representación similar a lo que les representa a los gringos Israel en el Medio Oriente ese es el papel de Honduras por lo consiguiente Honduras pasa a ser una pieza bien fundamental bien esencial bien única bien trascendental para los gringos por eso es que usted cuando llega a Honduras y va a visitar Palmerola o Sotocano como se le llama que de hecho ocupa un territorio aproximadamente de la misma medida que El Salvador solo lo que es territorio militar gringo para que usted tenga una idea entonces el pueblo de Honduras no está peleando contra un narcotraficante eso de hecho es lo que ha impulsado la USAID y las ONGs de que el pueblo se concentre en la lucha contra un narcotraficante esa no es ni la causa ni la consecuencia de los problemas de Honduras más sin embargo eso tiene ocupado a la oposición entre comillas por supuesto oposición porque oposición no hay en Honduras cuando les decimos que es el país más intervenido por los gringos increíblemente sobrepasando a la intervención gringa en Haití porque Honduras tiene el número mayor de organizaciones no gubernamentales organizaciones no gubernamentales que dependen directamente del pentágono departamento de estado de la embajada organizaciones no gubernamentales que son si usted ve la estructura todas vienen de una raíz que se llama USAID y la USAID no es más que el instrumento político que utiliza la agencia central de inteligencia para solidificar los objetivos específicos estratégicos de la política exterior de Estados Unidos en la región en donde se encuentra en este caso en Honduras la mayoría de la oposición para que haya una idea en Honduras la mayoría de la oposición deben a salarios de estas ONGs de estas organizaciones no gubernamentales o sea de la silla por eso es que usted ve que en Honduras el único país en el mundo Honduras en donde en un lapso de seis meses se había hecho un llamado más de 70 veces a marchas sin consolidar ni siquiera una para ponerle un ejemplo en Puerto Rico se llamó a una marcha general y solo una vez y esa una vez sacaron al primer ministro o al equivalente del presidente lo sacaron independientemente de que haya sido un hecho positivo a largo plazo o no independientemente de eso el ejemplo que le estoy dando le ilustra la explicación que estamos haciendo acá el análisis histórico ¿por qué? porque todas las organizaciones de oposición están penetradas infiltradas es la palabra que utiliza la inteligencia estadounidense están infiltradas por las ONGs por eso es que usted ve que el actual presidente de la república llegó a la presidencia y el otro anterior a él a través del fraude electoral y nada pasa nada pasó porque las marchas están controladas se les ordena hasta dónde deben de llegar y la línea que no hay que cruzar ahora usted entiende entonces porque también los llamados a las marchas ya los puede hacer cualquiera y los que van a llegar son a los que se están financiando de ese grupo que ha hecho el llamado el trabajo este es un trabajo perfecto este es un trabajo perfecto resultado de años décadas de experimentos que hacen los gringos en otras partes del mundo porque en Honduras lo que ha pasado en Honduras es que se ha diseñado un texto pero no único para Honduras sino que ha sido una mezcla y se le ha aplicado de acuerdo a las costumbres y a la cultura de los hondureños verá usted que por ejemplo el el 90% de los diputados dentro del Congreso Nacional de la República de Honduras tienen que recibir direcciones de la embajada los gringos están siempre brindando listas de quién será el próximo fiscal por ejemplo quién será los próximos jueces en respectivas entidades en donde los jueces juegan tienen un papel predominante para el rumbo político económico militar del país el control económico es un control preciso y es un control perfecto del rumbo económico del país a tal grado que ya hay territorios dentro de Honduras que no se aplica la ley hondureña porque ya se les entregó a los grandes consorcios internacionales aprobados por la embajada no hay ningún consorcio internacional ahorita en Honduras los mismos hondureños que conocen el caso pueden darle fe de esto pero ningún consorcio internacional puede entrar en Honduras ni mucho menos tener territorio que no tenga la aprobación de los gringos y de hecho en muchos casos hay un requisito que tienen que llenar que es el requisito de que tienen que contratar todos los servicios de la inteligencia que estén conectados con la inteligencia gringa Honduras está bajo una bajo un estricto control Honduras está controlado Honduras seguirá con una administración política en las próximas elecciones que 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 esté seleccionada aceptada por los gringos nada se puede hacer afuera de este esquema usted tiene por ejemplo solamente vea inclusive entre comillas los opositores más feroces entre comillas también el régimen hondureño usted ve que no salen de de acusaciones de que Honduras es un narcoestado y que Honduras está en manos de narcotraficantes y que Honduras es un país el más corrupto del mundo pero esta narrativa es una narrativa que la la ha impuesto la embajada la ha impuesto los gringos porque es una narrativa falsa es una narrativa que no le dice cuál es la verdadera la realidad del problema es una narrativa que si mañana y así va a ser en las próximas elecciones ya no va a estar el narcotraficante Juan Orlando Hernández pero el narcotráfico no va no va a finalizar lo que va a finalizar es esa narrativa pero el país sigue siendo la base militar más grande de los gringos y el país sigue siendo territorio libre perteneciente a los gringos y el país sigue siendo el lugar estratégico geopolítico importantísimo de los gringos para lanzar sus políticas militares y sus políticas de espionaje electrónico hacia toda América Latina desde territorio hondureño porque ahora ya lo consolidaron los gringos han consolidado ahora Honduras y se puede decir que Honduras es El Salvador también y Guatemala o sea que los gringos hoy en pleno siglo XXI en el año 2020 pudieran decir han consolidado todo lo que es la región centroamericana la tienen en su poder por eso es que ellos aún le llaman a estos tres países le llaman el triángulo el triángulo del norte lo tienen bajo un poder estrictamente controlado usted ve que la oposición hondureña entre comillas siempre los elementos precisamente que ya tiene Estados Unidos para las próximas elecciones y usted se preguntará después y por qué esos elementos están viajando a Washington constantemente solo usted necesita revisar solo revise y verá usted que la oposición nuevamente entre comillas constantemente está visitando a Washington y constantemente usted los ve acá hay un libre tráfico interesante ver como de la embajada de los gringos como entran y salen los miembros de la oposición la oposición hondureña está manufacturada fabricada y financiada por los gringos por eso es que la narrativa de la oposición es la narrativa que viene de los gringos y de ahí que no salen de decir que Juan Hernando Hernández es narcotraficante más sin embargo ellos sabrán muy bien los hondureños que el narcotráfico lleva décadas y seguirá con décadas más en el futuro es que ahora por la narrativa conveniente a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos es que pasa a formar parte del discurso diario cotidiano de la oposición pero de igual manera Juan Orlando Hernández tiene tiene su puesto y ha ganado en el salón de la fama internacional de los las figuras políticas entregadas a los gringos y ya tiene ganada la protección de los gringos pudiera ser que se haya que se maneje alguna situación que siempre va a ser parte de esa doctrina política en Honduras y que pudiera ser que después de las elecciones se invente otra narrativa otro discurso político en donde inclusive se pudiera hablar de judicialización a los algunos miembros de la estructura política dominante en Honduras pudiera ser pero de fondo ya los gringos ya tienen inclusive a sus a sus a sus figuras a sus nombres que serán los próximos líderes de Honduras y están viajando aquí a Honduras viajan constantemente ya ellos lo saben ya se están preparando usted ve la gran confusión que le tiran al pueblo de Honduras que hoy lo llaman a una marcha mañana lo llaman a otra marcha hoy un sector hace un llamado la otra semana el otro sector hace un llamado a que no hagan marchas hoy sale otro partido político mañana salen dos en las elecciones del 2021 se va a aplicar lo que le aplicaron a Guatemala a los gringos en donde cuando van a votar parece un abecedario esa cosa con docenas de partidos políticos que ninguno va a tener el gran apoyo de la mayoría pero por el mismo diseño de las leyes electorales que así lo han ordenado los gringos siempre va a quedar el personaje que los gringos ya eligieron como Yamatei en Guatemala el mismo caso Yamatei en Guatemala no gobierna a Yamatei lo gobiernan Yamatei simple y sencillamente lo que está haciendo es igualmente lo que está haciendo Juan Orlando Hernández en Honduras de igual manera Nayib Bukele en El Salvador verá usted y analícelo muy bien porque estos tres presidentes nunca porque tuvieron la orden obviamente de los gringos nunca han cuestionado el sistema económico impuesto en estos países que es la verdadera raíz de los problemas nunca lo han cuestionado ni lo van a cuestionar por eso es que usted ve que todo cambia en el discurso político pero nada cambia en la realidad de territorio los guatemaltecos siguen siendo hoy más pobres que ayer y los salvadoreños siguen siendo más inseguros que ayer y en honduras siguen asesinando a más hondureños que ayer de ahí que los tres países los tres países siguen siendo gobernados por las mismas estructuras militares del complejo industrial estadounidense y que precisamente por eso la seguridad mire que interesante que en los tres países la prioridad de los estados unidos y la seguridad ellos no hablan de erradicación de la pobreza ellos no hablan de romper las estructuras de desigualdad económica ellos no le hablan de eliminar el militarismo innecesario porque no hay nadie en guerra lo que existe en estos tres países es una represión permanente y un terrorismo de estado en contra de los tres pueblos eso es lo que existe pero eso no es guerra más sin embargo la parte de la política exterior de eeuu para estos tres países es una política militar ahora usted está entendiendo por qué honduras no va a nada hay programas en honduras que salen todos los días y que se dedican solamente a decir que el problema de honduras es el narcotraficante Juan Orlando Hernández eso es idéntico a decir que el problema de estados unidos es el presidente Donald Trump cuando está completamente bien alejado de la realidad porque estos son solamente elementos pasajeros coyunturales de una realidad estructurada más seria si Donald Trump mañana ya no puede estar en el poder pero Estados Unidos sigue siendo y seguirá siendo el mismo imperio criminal que es y ha sido ya por décadas si mañana ya no conviene al imperio que siga como presidente Donald Trump ya no va a seguir pero si le conviene al imperio que siga Donald Trump va a seguir de igual manera el 2021 ya Estados Unidos tiene a los candidatos que van a representar a a sus intereses en Honduras ningún candidato que gane la presidencia en Honduras el próximo 2021 representará los intereses de la mayoría de los hondureños ninguno ninguno eso ahorita solamente se está dando en un par de países de la región en donde los que llegan al gobierno si representan los intereses de la mayoría en un par de países a lo más entonces Honduras Honduras como México como lo decía aquel gran personaje que la desgracia de México es estar demasiado cerca de los gringos la desgracia de Honduras no no es estar demasiado cerca de los gringos la desgracia de Honduras es que al pueblo lo tienen bien controlado bien dividido bien fraccionado y bien partido a tal grado que usted usted observe ningún país ningún pueblo ha hecho más llamados ninguna oposición ha hecho más llamados a protestas a paros a marchas que la oposición de Honduras y ninguna ha dado resultado ni dará resultado en cuestiones de tiempo no no les podemos decir aquí van a pasar tantos años hasta que ya el pueblo de Honduras se levante no eso no es cuestión de tiempo eso es cuestión de conciencia y de organización porque así como está siendo controlado el país de Honduras el pueblo de Honduras si sigue este control pasará otro siglo y otro siglo y el pueblo seguirá poniéndolo ya en términos más ilustrativos bajo las botas de los gringos así es la situación de Honduras y así es la situación de la oposición y la oposición en la mayor parte de los casos como está financiada por los gringos tienen que obedecer al discurso de los gringos por eso es que usted ve que la oposición en Honduras revise bien por muy radical que sea la oposición o los miembros de la oposición que estén hablando en la radio en la televisión revise bien que ninguno de ellos le va a decir el problema fundamental de Honduras es que estamos controlados por los gringos y tenemos que expulsar primero a los gringos tenemos que hacer lo que Augusto César Sandino hizo en Nicaragua de lanzar un combate militar en contra de los gringos tenemos que hacer lo que Fidel y el Che hicieron en Cuba de militarmente derrotar a los gringos o lo que hizo Ho Chi Minh en Vietnam derrotar a los gringos y expulsar a los gringos quien le está diciendo eso a usted en Honduras dígame que miembro de la oposición le está diciendo eso el miembro de la oposición que empiece a decirle eso a ese miembro o a ese grupo o a ese quien sea usted tiene que apoyarlo incondicional mente obviamente eso no se va a dar a saber hasta cuándo pero puede hacer que se dé entonces la otra parte es expulsar a la fuerza porque los gringos se fueron a meter a la fuerza a territorio hondureño entonces hay que sacarlos a la fuerza y con la fuerza los gringos están en Honduras para quedarse los gringos no van a dejar a Honduras porque llegó un partido político como Manuel Zelaya que ya en el 2009 los gringos le dijeron hasta aquí Manuelito y te me vas y no pasó nada y se fue y ahí se destruyó un posible sueño hondureño ahí quedó en polvo reducido a cenizas que hoy en el 2020 tantos años después usted está viendo las grandes consecuencias en donde miles de miles de hondureños son asesinados anualmente son secuestrados muchos de ellos sus órganos están siendo exportados a muchas partes de Estados Unidos y del mundo europeo para ser vendidos hondureños están saliendo diariamente de su país eso es eso es ese territorio de nueve millones dicen algunos que hay nueve millones en territorio hondureño póngase usted a pensar entonces en este plan de los gringos que sería de que por lo menos la mitad de los hondureños se retiren del país desaparezcan del país cuánto tiempo va a llevar cuánto dolor y tragedia va a traer a hogares hondureños esté listo porque en el 2021 ya le dijimos usted que va a haber un abecedario de partidos políticos ninguno que represente a la mayoría de los humillados de los humildes de los explotados ninguno ninguno ¿qué va a hacer entonces usted? no hay mucha alternativa quizás tal vez tal vez pudiera usted aplicar la alternativa salvadoreña en las últimas elecciones presidenciales en donde vieron ellos que no tenían representantes máximos vieron ellos que no habían representantes puros del pueblo salvadoreño y decidieron no ir a votar más de la mitad de los salvadoreños elegibles para el voto decidieron no ir a votar entonces el régimen gobernante en el salvador no tiene credibilidad no tiene credibilidad por lo tanto si el pueblo iniciara una campaña revolucionaria en el país del salvador eso si tuviera credibilidad pero de igual manera que en honduras ya hoy hasta los aparatos de seguridad en el salvador son dirigidos por los gringos de hecho en el salvador ahorita las políticas internas de seguridad están a cargo del FBI es una perfección el caso salvadoreño es una perfección porque las políticas internas de seguridad están a cargo del FBI y el embajador de Estados Unidos en el salvador es un agente de la agencia central de inteligencia y en Guatemala el presidente de la república de Guatemala es un agente de la agencia central de inteligencia entonces la batalla es contra quien la guerra es contra quien no es contra Juan Orlando Hernández pero se creó un eslogan con aprobación de los gringos que dice fuera jo pero fuera jo es un eslogan no solamente falso es vacío y es peligroso y es condenable porque fuera jo inclusive si se llevara a cabo el fuera jo no va a resolver ningún problema en Honduras porque para resolver los problemas de Honduras el eslogan tendría que ser fuera los gringos fuera el modelo económico actual y fuera la oligarquía ahí tienen los tres elementos pero dígame usted entonces fuera jo va a salir jo pero va a entrar otro jo y nuevamente otros 20 años de combate de de terrorismo de estado pero mientras tanto se están perdiendo generaciones y generaciones más que es exactamente el plan gringo y que es un plan a perfección independientemente de lo que diga quien diga lo que digan porque es un plan que les ha funcionado a la perfección nadie cuestiona cuando usted ha oído la posición hondureña cuestionando las bases militares gringas en Honduras cuando usted ha oído a la posición hondureña sea quien sea por muy a la izquierda que se denominen que son que eso no existe en Honduras cuando los ha oído usted decir que desmantelemos las bases militares de Honduras y que saquemos a los gringos gringo go home yankee go home eso no lo ha visto ni lo verá en Honduras lo va a ver a saber hasta cuándo hasta que llegue una generación nueva de una verdadera oposición que va a tomar quien sabe que es lo que va a tomar para que se llegue a eso esa es entonces la parte uno me decís de lo que habíamos hablado de este segmento nuevo para Honduras para los hermanos de Honduras para el pueblo de Honduras que nos ha reclamado y nos ha exigido nos ha pedido esto desde hace ya unos buenos días pero que otras tareas nos tenían máximamente ocupados pero el compromiso que hay con el pueblo de Honduras es un compromiso indivisible imborrable indestructible que ahí está y que ahí estará y por eso es que nos hemos tomado este tiempo bastante aquí para compartir con Honduras lo que nunca les habían dicho y lo que nunca les habían detallado en una forma tan históricamente probada como la que en estos momentos radio revolución se los está brindando ya entonces para ese gran pueblo entendemos que están reproduciendo ya este programa en todos los radios de la comunidad a lo largo y ancho de ese gran territorio de Francisco Morazán ese gran territorio de los Lencas ese gran territorio de los Lempiras Radio revolución estén atentos al segmento de la parte 2 que se les dio de los Lempira que se les permiten vio de los Lempira de los Lempira Gracias por ver el video.